Muy bien, continuemos. Esto es fuerte, vale. 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 De coña. Vale. Gracias por ver el video. 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 Hmm... Ah no... Bueno... ¡Qué peñazo! Catorze... No sabe a menos por ningún lado. Bueno... No se puede mejorar en este mapa. Perfecto. Entonces... Uff... Bueno... Bueno... Yo creo que salió bien. Ahora... Ahora... Voy... Y eso... ¿Puedo... No... No... No sé qué es, pero no es eso. No... 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 Cura 32, que no me daré para nada. Vale. 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 Pues ahora va a ser más. ¡Suscríbete! 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 Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No creo que ya está... que esto ya se ve muy bien, pero bueno... ¡Uh! ¿Y todo esto? ¡Ah! Porque no pudo huir. Amigo. ¡Tiñe truco! Puedo haber tirado de regeneración, ahora que no pienso. Este es repetido. Podría venderlo. Hmm... Vale. Ah, sí. Pues voy a reconquistar esto. Y tendré que ir otra vez a por tropas... Vale. ¡Uf! Me crecieron zinc. Eso ya son palabritas mayores. Puedo hacer esto. ¡Puedo hacer esto! No sé, nada. No sé... No sé, nada. No sé, nada. No sé. Vale, se pasa de todo ahí. Ah vale, es por los cristales. Ahí había uno suelto, es de una mera de cristal de algún lado. Vale, hay una ciudad de ellos y luego hay cosellas por ahí más asequibles. Aquí me da para el último también. Y con esto ya somos gente mayor. Aquí. Da igual. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Y me roba. Lo que hay que dar. Vale, queremos mejorar cosas. las colanderas como vienen 5 ah bueno los caballeros también eran buena idea bueno poco a poco perfecto que se quede ahí de hecho ni siquiera me coge el fort estoy pensando que tú vas a ir al plan original a coger cosas por ahí que ya voy con el prot bueno bueno no se va a ver estoy mejorando primero los que puedo resucitar que son los que más no van a durar entonces siguiendo esa lógica debería mejorar a estas que son 6 más y los ángeles también se pueden resucitar pero esos no se mejoran y el dinero no me da pues nada compro ángeles y ya está puedo esperar un torno más no es cierto es cierto hombre mira de cristal y soltísima vale vamos a investigar por aquí y ahora que tengo la mira de cristal a la vista y ahora que tengo la mira de cristal a la vista vamos a ver no me da para nada bueno puedo cambiar la madera y la piedra y con eso me da para un ángel más vale hora de movernos hasta ahí eso está cogido eso está cogido y luego aquí hay muchas cosas sin sentido pero voy a priorizar eso de abajo esto ah vale eso de piedra tenía miedo de que formase parte de aquí y lo fuesen perder después y lo fuesen y ahí está el desco 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 ahora ya es el no ahí está y ahí está y aquí me meto si te va a dar más cristal ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No, no lo tiro para atacar a este! ¡Ah, bueno! ¡Me vale! ¡Me vale perfectamente! ¡Me vale! ¡Solo murieron los esfuerzos! Así que perfecto Vale, el cadáver que no vi Vale Ahora aquí Sí, este lo escojo acepto la oferta uy, puedo mejorar esto ya venga va me quedarían dos para coger por si acaso voy a ver voy a coger las tropas para mejorarlas vamos a ver me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto e al castillota dos ellos adelante me llevo el castillota y los grifos que compramos dos de cuatro ahora vamos a por eso de ahí abajo vale, cual era la oferta esta semana vale y los artefactos da igual pues bien por ti voy a esperar a no ser no, ahora no puedo igual va por más vale, si voy con este la desgracia wow muchas bajas la verdad no espera va tanto ya se me fio otra vez al hacerlo mejor a esta vale este la oferta mejora 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 ángeles vale y ahora se te vienes corriendo aquí tú recuperas esto cañazo vale y quedan dos objetivos aquí y uno aquí esto seguro que es el final de la partida pero está muy apartada así que estos deben ser las lágrimas tengo que ir por ahí abajo pues vale toca volver estaba complicando la vida bueno pues lo voy a dejar aquí pues lo voy a dejar aquí que salga